Estás peleando a un campeón indefatado, fuera de Inglaterra, pero esta pelea no parece tener la misma lucha como algunas otras peleas. ¿Qué le dices a tus fans? Obviamente estás peleando con un peleador que no tiene gran nombre. ¿Qué le dices a la competición para que se den cuenta que va a ser una gran pelea? No, mira, es campeón mundial. Es un peleador invicto. Aquí lo importante es que nosotros sabemos que es un gran peleador, que va a ser una pelea fuerte. Nos preparamos para eso, para que no haya sorpresa. Y siempre me gusta enfrentar lo mejor que está ahí. Liam Smith es un peleador que no lo conocen mucho en este lado, en Estados Unidos, pero es un peleador fuerte. Es un peleador que pega, que aguanta, que combina muy bien, que piensa arriba del cuadrilátero. Entonces va a ser una pelea dura y estamos listos para esto. Es un peleador que pega, que aguanta, que combina muy bien, que piensa arriba del cuadrilátero. Es un peleador que pega, que aguanta, que combina muy bien, que piensa arriba del cuadrilátero. Y que está ahí presionando, presionando la pelea. Entonces eso es algo fuerte, ¿no? Es algo fuerte que nos tenemos que cuidar, que llegar bien preparados para que no haya sorpresa. Sin importancia. Sin importancia. No importancia. Liam Smith es, uh, taller than you, kind of bigger than you, like you said, he's aggressive. Uh, your last fight you fought, uh, Mirkan, who kind of boxed around you. Are you looking forward to finally having a guy come forward to you now? Me gusta. Me gusta el estilo que está ahí para pelear, porque es donde se dan buenas peleas. La gente lo disfruta y, más que nada, yo también. Me gusta, me gusta, me gusta, porque es una gran pelea y eso es lo que los fans quieren. Canelo, hoy Donald Trump está reuniendo con el presidente mexicano. ¿Puedes ganar su atención recientemente, intentando volver, las cosas muy negativas que ha dicho sobre los mexicanos? Donald Trump supuestamente tiene una reunión con el presidente hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? Muy mal. Nosotros opinamos, lo estábamos viendo ahorita hace un momento en mi casa. Y muy mala decisión de nuestro presidente, invitarlo a México. Y decepcionados de la decisión. You know, we were just watching it right now, right before coming to the gym in my house, and I think it's bad. I think it was a bad decision from our side, our president, to invite him over. I just don't agree with it. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Eli Sekpak, reporting. And you can follow me on Twitter, at Sekpak. And you can follow me on Instagram, at Eli Sekpak. And you can follow me on Patreon... Again, I AM Associate réussi! And you can follow me on Twitter, I am a follower. For more information on Instagram, you don't know what happened. So, apparently, I am almost going to appear... Gracias.